He hecho unos cambios de mí, pensando si te lo estarás Fue imposible es dejarte de amar Me hiciste por volar, para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por mí Como eres el que flora y regresa a mí Y a veces quiero oír, que necesitas Que alguna que otra vez se nos olvidará He hecho unos cambios de mí, pensando si te lo estarás Fue imposible es dejarte de amar Me hiciste por volar, para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por mí Como eres el que flora y regresa a mí ¡Qué perra banda! ¡Así te quedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!